Muchísimas gracias. Pues sí, lo que te dije esta semana, que las jugadoras con el trabajo lo iban a conseguir, lo han conseguido perfectamente. Se ha demostrado dentro del terreno de juego. Es verdad que hemos tenido nuestras dudas porque han salido muy nerviosas. Sabíamos que el partido implicaba un trabajo y un esfuerzo máximo y el Depor ha intentado venir aquí a ganarnos, pero creo que no han tenido casi ni o casi no tienen. Sí, la asignatura pendiente es jugar fuera de casa, que no hemos conseguido nada más que ganar una vez a Santa Teresa, pero sí es verdad que en casa nos hemos hecho fuertes. Hemos vuelto a ver el equipo de hace años aquí. La orden es muy difícil de ganar y creo que las jugadoras han conseguido eso. Sí, ahora nosotros, lo que tú has dicho, nos queda mirar hacia arriba, pelear, seguir trabajando e intentar conseguir la máxima puntuación posible. Sí, en la segunda vuelta creo que el equipo, después del COVID unimos fuerza. Es verdad que con el Betis estuvimos como tuvimos que estar, pero sí que hemos hecho un trabajo enorme en esta segunda vuelta. Se ha visto demostrado y reflejado dentro del terreno de juego y creo que ellas son merecedoras de todos los elogios. Las jugadoras han trabajado muchísimo y son ellas las que se merecen ahora mismo todos los elogios de lo que es la afición y todas las personas que se dedican al fútbol. Sí, es muy importante lo que estamos consiguiendo. Hoy lo hemos demostrado dentro del terreno de juego y nada, eso nos queda disfrutar de los últimos partidos, de intentar conseguir la máxima puntuación y dedicarle también esta victoria a Miquela por la lesión, a Antonio Manoli por el sufrimiento y a las jugadoras y a la plantilla del B, que sabemos que desde ayer están sufriendo bastante y nada, las animo a que hay veces que las derrotas llegan, han llegado de esta forma, pero que hay que levantarse, que el Sporting se tiene que levantar y que ellas se tienen que levantar. Sí, es un orgullo lo que he dicho antes, portar esta camiseta, es un orgullo ser ahora mismo el timón de este equipo, pero lo que te he dicho, que la jugadora es la que merece los máximos elogios, han sido ellas las que han creído en nuestro mensaje y son ellas las que han sacado al equipo adelante. Pues nada, que muchas gracias a todas las personas que han sufrido con nosotros, que nos han animado en cada derrota y nada, les invito a que sigan confiando, que las cosas buenas van a llegar y que también pedirle a lo que he dicho antes, a las empresas, a los máximos mandatarios de la ciudad y de la provincia, que nos apoyen ahora más que nunca porque la liga el año que viene va a ser profesional y nosotros somos un club muy humilde.